Y me tomo mi biche Ay mole mole Ay, mole, mole, vaya a desfilar, vaya a desfilar Ay, ponle el perro, que trajo la flor ¡Epa! ¡Vamos bicheros, yo de eso quiero! No importa la hora, dame un mañanero Quiero un cuartito para la piel Y otro maravillo reservado pa' las tres La chava lo pide a paso cortito Se da pa' su cu y reclama falta un poquito Se toma el cuap y el palador En mi piqui, buena aventura y en Quito No importa la hora, tampoco el lugar No toman los pobres, sino de alta sociedad ¡Ay, ay! ¡Vamos bicheros! Dime, tomo mi biche Dime, tomo mi biche Dime, tomo mi biche Mi biche me lo tomo yo Dime, tomo mi biche Dime, tomo mi biche Dime, tomo mi biche Mi biche me lo tomo yo Y me tomo mi biche Mi biche me lo tomo yo Y me tomo mi biche Y me tomo mi biche Mi biche me lo tomo yo Ahí, ahí, vamos a vaciar Ahí, ahí, me quiero emborracha Ahí, ahí, vamos a vaciar Ahí, ahí, me quiero emborracha Ahí, ahí, vamos a vaciar Ahí, ahí, me quiero emborracha Ahí, ahí, vamos a vaciar Ahí, ahí, me quiero emborracha Ojos bicheros, yo de eso quiero No importa la hora, dame un mañanero Quiero un cuartito para las diez y otro maravillo reservado pa' las tres La chava lo pide a paso cortito, se da a su cu y reclama falta un poquito Se toma en cuapri, en balado, en tibiqui, buenaventura y en quito No importa la hora, tampoco el lugar, lo toman los pobrecinos de alta sociedad Y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo Y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo Y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo Y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo